Bueno Beto, bienvenido a Rosario. Ay, divino, divino. Rosario es un lugar de encuentro hermoso, me encanta. El sábado vamos a ir a ver el partido de fútbol, estamos contentos, amigos, todos tenemos amigos acá en Rosario, así que estoy feliz y chocho de estar en Rosario. Bueno, como hincha de central, bienvenido al gigante del sábado. Ah, sí, por supuesto. Bueno, yo soy de San Lorenzo, pero nuestras hinchadas eran muy amigas. Ah, no pasó. Comían asado, no sé por qué. La verdad que tengo un corazoncito con... Mis amigos son todos de central, yo veo que la gente de Ñul venga al teatro también. Está invitada también. Está invitada. No, pero bien, 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 contento de estar acá y con esta comedia que recién alguien me dijo desopilante, es así, desopilante. Sí, y además se metió, digamos, termina siendo la comedia del verano, una comedia de enredo y pegó muy rápido en la gente. Y sí, lo que pasa es que empezó con el título, para muchos el título es ofensivo, para otros es divertido, para otros es, qué sé yo, vintage, qué sé yo, no sé. La idea es que es una comedia brillante, es una comedia que es difícil hacerla, no es fácil, es una pieza de relojería, los ajustes de las puertas que se abren y se cierran. Venimos acá al Broadway, siempre lo recalco, con toda la escenografía corpórea, o sea, tanto o más que la que teníamos el día que debutamos en la sala del provincial en Buenos Aires. Así que tenemos un escenario hermoso que es el Broadway, la comedia se va a lucir, va a ser divino, va a ser una fiesta el sábado. Bueno, y además este personaje que está ahí a punto de casarse con Andrea Esteve, surge ahí un problema entre ambos y empieza todo. Sí, yo sufro de una rara impotencia sexual, le agradezco al autor. Un amigo. Claro, y no puedo tocar a ninguna de las chicas. El asunto es que, no, creo que mi novia me engaña con mi mejor amigo, el tipo vive muy sacado dentro de la comedia, es un personaje que me ha exigido mucho y totalmente diferente a todos los que he hecho, no es el típico personaje del chiste, nada, es un tipo más trabajado desde lo actoral, interesantísimo. Bueno, la verdad que me convencieron porque yo no lo veía para mí. Y fue bueno, me gané, tuvimos tres nominaciones a los premios Estrella de Mar, tuvo Divina, lo tuvo La Rito, que ahora no está con nosotros, pero sigue siendo nuestra compañera y yo como actor de comedia. Así que la verdad que fue interesante. Y además se ha transmitido la buena onda entre ustedes, más allá de las giras, lo he hecho en Mar del Plata y demás, que siempre surge alguna pelea, esto y lo otro en el verano, ha trascendido de tu croma zona. No, lo que pasa es que, claro, no vendemos ningún escándalo, vendemos laburo, es una lástima eso. Claro, no sirve para la televisión de hoy en día. Pero bueno, cuando estás en una ciudad fijo, vas a tu casa, tenés amigos, elegís, la gira es diferente acá, nos levantamos todos juntos, estamos en el mismo hotel, comemos, a la noche tenemos que ir todos juntos a comer porque el empresario es el que elige dónde vamos a comer, así que tenés que tener buena onda, si no estás perdido. Bueno, Beto, lo mejor es la invitación a la gente para ver el sábado. El sábado estamos en el Broadway, creo que es 21 horas, los invitamos, vengan a divertirse. Personas que no han venido a ver la obra han sufrido una serie de hechos extraños y repetitivos. Yo le diría que vengan y saquen la entrada, por las dudas. Por si las mojan. Bruja no hay, uno no cree, pero que las hay, las hay. Chau, gracias.